Ae, Papa Upa A quien penaba por verte, hoy peno porque te vi Penaré por no tenerte y nunca seré feliz Ae, Papa Upa, ay Papa Upa no le dejo la tablilla Ae, Papa Upa, ay Papa Upa por tu madre que se muere Ae, Papa Upa, ya yo no sé lo que hago Tengo un solo pensamiento Un clavo saco otro clavo O los dos te quedan lentos Ae... ¡Adiós!